Nena te estoy extrañando De tu a tu, voy a convencerte de que tu eres para mi De tu a tu, de esta manera te digo lo que siento Dejemos los reproches más allá del sufrimiento De tu a tu, quitemos lo pasado, quitemos el momento Acercándonos al firmamento De tu a tu, de una forma es verás De tu a tu, y te digo la verdad No, no hay casualidad, con sinceridad, no hay casualidad ¿Qué más? Sorpresa No quería dame De tu a tu, olvidemos lo pasado Basta allá del sufrimiento De tu a tu, es que te quedaste sola, sin alma y sin sentimiento De tu a tu, date una oportunidad, disfrutemos el momento De tu a tu, a la vida es una ola, ola que se ve bien De tu a tu, ven que te espero aquí, no desperdiciemos tiempo Preparate que hoy pa' ti, ya hay mamá como el momento Música No le digas a tu mamá y no le digas a tu papá Y si venga a recorrerte por la madrugada Que sin ti me muero, que sin ti no vivo Y venga a recorrerte por la madrugada Me has enseñado tú Y venga a recorrerte por la madrugada Y espérame ahí vestida con colores de mamá Y venga a recorrerte por la madrugada Hoy vamos a revoquer la Habana de la noche a la mañana Y venga a recorrerte por la madrugada Oh, cuídate de la hora, tu es con la madrugada Y venga a recorrerte por la madrugada Recíbeme, alma más, recíbeme Repito, recíbeme, alma más, recíbeme Venga a recorrerte por la madrugada Vaya mambo Y venga a recorrerte por la madrugada Mano para arriba ahí Y venga a recorrerte por la madrugada Se va con el cuay Y venga a recorrerte por la madrugada Claro mamá Y venga a recorrerte por la madrugada Y la marándula donde está Y venga a recorrerte por la madrugada 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 ¡Suscríbete al canal!